...que son del día. Una renunció a poco de haber asumido el embajador de Sebastián Piñera en la Argentina, el embajador de Chile. A propósito de declaraciones al diario Clarín, en donde expresaba puntos de vista muy simpáticos para con el régimen de Augusto Pinochet. Se fue, renunció. El otro hecho es que la justicia ratificó, porque ya estaba esto previamente aceptado, que el corte de Gualeguaychú no va más. Ahora la justicia acaba de ratificar lo que se sabía. La presidenta había dicho que si la justicia no intervenía, ella no podía intervenir. Ahora tiene que intervenir. Pero este no es el tema mío de esta noche. El tema mío de esta noche se vincula con lo que sucedió el 31 de mayo, o sea, hace exactamente ocho días, en el Mediterráneo, frente a las costas de Gaza. El intento de una flotilla por llegar al territorio de Gaza y lo que hizo un grupo de comandos israelíes. Lo titulo La Culpa de Israel. Y esto va a ser el tema que espero poder esta noche desarrollar. Interesante y polémico. Muchísimas gracias, Pepe. José Antonio, ¿qué se va a meter con los dólares? Con los dólares. En realidad, la medida de control de dólares es bastante polémica. Históricamente ha sido una medida polémica en la Argentina. De todas maneras, nuestro título hoy es la prioridad del gobierno, evitar la fuga de dólares. Que en realidad este es el fondo de la justificación de la medida del gobierno. Vamos a tratar de explicar por qué lo hace el gobierno y por qué reaccionan tal mal algunos sectores ortodoxos que ven en esto una especie de control de cambios. Nada que ver, vamos a tratar de explicar. Bueno, tiene que ver además con el bolsillo de los televidentes y de todos los argentinos. Rápidamente le cuento cuál es mi postura editorial respecto al día del periodismo. Titulé este comentario, vacunar al periodismo. Porque hoy Cristina Fernández de Kirchner, en medio de un acto donde se estaba allí celebrando el desarrollo de una vacuna, bio, bio, jajá, que tiene que ver con la lucha contra la tristeza bovina que produce la garrapata, dijo que los periodistas, que muchos periodistas, sobre todo de televisión, presentadores de noticias, deberían inocularse, habría que inocularles la vacuna contra la mala onda. Porque dice que ponen una cara que presenta las noticias como si Argentina estuviese a punto de estallar o a punto de desaparecer. Me quedé pensando, preocupado, haciéndome algunas preguntas. No quiero ser irrespetuoso con la Presidenta de la Nación, pero sí me pregunté quién va a vacunar a los periodistas, en qué lugar físico lo van a hacer. Además, me puse a buscar un poquito en mi archivo mental, primero y después en la computadora, y no es la primera vez que la Presidenta recomienda vacunar a los periodistas. Ya en abril dijo que habría que colocarles la vacuna antirrábica también. Ya son dos las ocasiones, y entonces dije, tal vez pretenda que sea Guillermo Moreno que vacuna a los periodistas, los servicios de inteligencia argentinos, el Changu y Casuriaga, Paco Larcher, tal vez, algún grupo de choque. Usted sabe que la vacuna duele, molesta a todo el mundo. Y por eso me quedé pensando en ese tema, porque me parece que las palabras a veces tienen algún tipo de significación. Yo creo que en el periodismo la libertad es el principal insumo. La información rigurosa y chequeada, por supuesto, pero es uno de los pocos oficios que su existencia depende de la existencia misma de la libertad. Por eso los que ejercemos este oficio maravilloso nos sentimos orgullosos, porque con libertad es posible ser periodista bueno, ser un periodista malo, o un periodista regular, pero sin libertad solo es posible la propaganda, o la militancia política, que son dos actividades muy respetables, la militancia y la propaganda, pero son muy distintas de la actividad ecuánime, en la búsqueda de la verdad, en la mirada crítica hacia el poder que tienen y que tenemos, y que queremos tener los periodistas profesionales más allá de las vacunas. Quien no mira cuestionadoramente al poder, y no digo al poder de los Kirchner, digo a todos los poderes, al de los demás gobiernos, a los gobiernos provinciales, al poder económico, al poder de nuestros anunciantes, al poder de los dueños de los medios de comunicación en los que trabajamos, y además al poder que tiene el televidente, el oyente y el lector, que muchas veces nos presiona y nosotros cedemos, a veces en actitud demagógica, diciendo lo que esos oyentes, televidentes o lectores quieren que digamos. Es una tarea maravillosa, apasionante, buscar ese equilibrio para tratar de representar, desde el punto de vista político, periodístico, honesto, riguroso, con la mayor capacidad profesional posible, lo que nosotros pensamos. Así que, en este plano, me parece que el periodismo no necesita vacunas, necesita la mayor libertad posible, ampliar los márgenes de libertad. Hay algo que dice el himno nacional que todos los argentinos cantamos con pasión y desde el corazón, pero los periodistas lo cantamos con más fuerza. Es esa parte que dice, oíd mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Le doy mi palabra.